¡Hop! ¡Ey! He llegado a la conclusión Hay tantas decisiones que uno tiene que hacer en la vida Que la vida es una caja de sorpresa Pasa la vida y en su pasar Va dejando huella Hay que admitirlo, eso es la realidad Nadie escapa de ella Cuántos tuvieron ratos de angustia Y hoy están viviendo mejor Cuántos tuvieron ratos felices Y hoy están sufriendo Es la vida Caja de sorpresa O infelicidad O mañana tristeza Tiene sus propias leyes Rendidas por el tiempo Que la se aplica al pasar Ya tú ves Cuando se llegue el momento Que la se aplica al pasar Ya tú ves Cuando se llegue el momento Es la vida Caja de sorpresa Hoy felicidad O mañana tristeza Hay dos caminos Es con él Es lo que siempre ha brindado Si coges el equivocado Adiós y que te vaya bien Es la vida Porque la vida es Caja de sorpresa Hay una caja de sorpresa Hoy felicidad O mañana tristeza La vida brinda alegría Y dolores por doquier Según te importes con ella Así te aplicará la ley Es la vida Ay pero la vida Caja de sorpresa Pero de una caja de sorpresa Hoy felicidad O mañana tristeza La vida es Caja de sorpresa Hoy felicidad O mañana tristeza ¡Va! 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 Con las manos de sudan Antonio 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 Gracias.